Buenas tardes, estamos presentes aquí en esta hermosa ciudad del Dorado para felicitar al personal de la unidad de procedimientos judiciales que ha realizado un exitoso procedimiento en materia de lucha contra el narcotráfico, concluyendo con la incautación de casi 12 toneladas de marihuana y la detención de tres personas. Esto realmente es un logro significativo porque permite librar y quitar de las calles la sustancia que tanto daño le causa a los argentinos y simultáneamente someter a la justicia a los tres involucrados en esta causa. Un especial agradecimiento a la doctora Kiefer, al doctor Guerrero, quienes indudablemente han brindado una gran colaboración y apoyo para que podamos llegar a este exitoso resultado. ¿Cómo comienza el operativo? Este operativo comienza en octubre del año 2017, una investigación en la cual interviene el doctor Guerrero, la doctora Kiefer. A raíz de ello comienza un proceso de investigación, seguimientos, escuchas y otras modalidades de investigación que finalizan concretamente el día 14 de febrero en San José, en el momento en que se incauta el camión que contenía estas casi 12 toneladas de marihuana. Comandante General, usted mencionaba tres detenidos, en primer momento se hablaba de cuatro detenidos. En este momento es una causa que está en pleno desarrollo, una causa judicial, hay un secreto de sumario que ustedes sabrán comprender. En este momento tenemos tres detenidos concretamente y hay investigaciones en curso y hay actividades investigativas en curso, así que no podemos revelar madura información, pero sí concretamente la incautación de estas 12 toneladas que están en disposición de la justicia y la desarticulación de esta banda. ¿Se habla de la misma banda? ¿Qué se puede decir? Es una banda que tiene un importante poder económico, tengamos en cuenta que la adquisición de este camión se realizó en la provincia de San Luis, tiene un costo en plaza de 4 millones de pesos solamente del camión, sin hablar del costo de la marihuana incautada, lo que significa que se le ha pegado un golpe muy importante a una organización y se han detenido hasta ahora, hasta ahora, a tres de los principales integrantes de la provincia. ¿Se habla de alguna reincidencia en uno de los sospechosos de niños? No podemos brindar mucha información, se va a presentar el proyecto de sumario, pero habría gente que se atendió a la integración. Este camión partió de la ciudad de El Dorado, teniendo en cuenta que dijeron que ha pasado la frontera de Paraguay hacia la Argentina, contaba con un precinto aduanero, ¿se supo de dónde es ese precinto y cómo consiguieron? Concretamente, el camión nunca pasó a Paraguay, siempre estuvo en territorio argentino y estaba circulando con un precinto paraguayo original, no es un precinto falso, sino es un precinto original. ¿Acá se termina, digamos, una entrada investigativa o abre la posibilidad como para otras presentabandas, otros escóngfices integrantes? Mire, desde el punto de vista investigativo, las investigaciones no terminan nunca. Bueno, finaliza esta incautación, pero a través de allanamientos posteriores que se hacen en los domicilios de los involucrados, se obtiene más información que permite a través de teléfonos, agendas, mails y demás, establecer nuevos vínculos con otros integrantes de organizaciones que se dedican a la misma actividad. Es decir, esto es el fin de un procedimiento y el inicio de otro procedimiento. ¿Está confirmado lo que dijo la Ministra de Seguridad, que es el mayor incautamiento de droga de la Gendarmería? Efectivamente, este año para nosotros, sabrán que cumplimos 80 años de existencia y realmente este es el procedimiento más importante que ha realizado la Gendarmería en toda su historia, casi 12 toneladas de marihuana y según decía la Ministra, también es el más importante de su gestión. Respondemos lógicamente a las directivas de la Ministra y del señor Presidente de la República, quien ha fijado como una de sus principales ejes de gestión, narcotráfico cero. ¿Se tiene conocimiento, si es verdad, de que el cargamento empezó a producir desde la ciudad de Dorado, un poco, y así en distintas localidades, hasta llegar a las 12 toneladas? Gracias. En materia de investigación, en materia, sabemos que ha cruzado por intortugales, no queremos brindar mucha información porque hay investigaciones en el uso. ¿Crees que en el momento que el camión estaría radicado en la ciudad de Dorado? No es así, no es así, el camión se compró en San Luis, estuvo en Buenos Aires y vino exclusivamente a Posadas, nunca pasó por el todo. Gracias. Gracias.